Yo soy José Manuel Casado, soy presidente de 2C, una empresa especializada en consultoría del rendimiento humano y soy profesor del Instituto de Empresa, como lo llaman Distinguished Clínica del Profesor, como profesor especializado práctico. Bueno, lo esencial es ser conscientes de que vivimos en un mundo verdaderamente distinto, imperado por los cambios como elemento determinante, un mundo donde todo está próximo y cercano, un mundo globalizado, un mundo que los expertos dicen que es la globalización 3.0, donde asistimos o tenemos una crisis como un elemento disruptivo y donde se está produciendo un cambio de valores en todos los sentidos, porque lo mismo que ha habido una crisis financiera, ha habido una crisis económica, ha habido una crisis de valores y estamos en esa reinvención. Por tanto, un mensaje fundamental es que esto ya no era lo que era. El segundo elemento de recomendar a los ejecutivos es que deben conocerse un poco mejor. Liderar es conocer y para conocer a los demás deben conocerse un poco mejor. Y un elemento básico es que no puedes vivir al margen de las nuevas tecnologías y, por último, que todo viene determinado por la actitud que tenga y que la actitud mental positiva es la que determina el éxito en la gestión sanitaria o en cualquier gestión. Se suele hablar mucho de talento con bastante gratuidad. Yo creo que hay que distinguir qué entendemos por talento. Talento debemos entender competencia por compromiso, es decir, aquello que la gente sabe hacer muy bien y las ganas que pone para hacerlo. Lo demás no es talento. Se ha buscado un lugar común en el talento, puede que un genio nos interese tener un genio, pero realmente lo que nos interesa es tener gente que sepa hacer muy bien las cosas y luego, además, que quiera hacer muy bien las cosas. Que ese es el concepto de, digamos, de talento más acertado, que es el que, por otra parte, tampoco es mío. Es David Shulrich, uno de los especialistas a nivel mundial, pero para mí es la mejor definición, porque todo el mundo habla de talento y le dice, oye, pero primero no sabemos identificarlo porque tiene que haber unas condiciones especiales para hacerlo y tenemos que tener una capacidad para hacerlo y luego no sabemos tampoco siquiera definirlo, ¿no? Porque yo creo que hay que pasar de la gestión del talento a la gestión por talento, ¿no? Casi, casi, en ese sentido bíblico de utilizar el talento para poner en valor las cosas, ¿no? De cuando, digamos, el señor este que se va, digamos, de casa y da tres talentos, dos y cinco, y el que tiene tres los entierra y no obtiene nada y el que tiene cinco lo invierte y lo multiplica. Ese es el concepto de multiplicar el talento. Y lo escribimos al mantra en el sentido más sanscrito de la palabra, ¿no? De una creencia de liberación de la mente. Que lo digamos, pero no lo creamos, porque la nueva situación realmente lo que ha puesto de manifiesto es que hemos hablado mucho del talento en el pasado, pero no nos lo hemos creído y no en vano estamos sacándolo, no sino que lo pregunten al INEM, ¿no? Cómo tiene las, digamos, las entradas de talento, ¿no? Muy bien, pues le... Gracias. Gracias.